El santo del día, una luz que guía nuestro caminar. San Maximiliano María volvió entonces a su país para impartir filosofía e historia de la iglesia en el Seminario Franciscano de Cracovia. Al mismo tiempo se dedicó a la labor editorial, sacando a la luz periódicos y publicaciones cristianas. A pesar de que enfermó de tuberculosis, en 1927 fundó en Teresín, al oeste de Cracovia, el monasterio conocido como Ciudad de la Inmaculada, que fue el centro de labor y de propagación de la fe. Su órgano de difusión fue la revista El Caballero de la Inmaculada, que en su mejor época llegó a tirar casi un millón de ejemplares. Más tarde, en 1930, San Maximiliano María Corbe expandió su vocación misionera hacia Nagasaki, Japón, siendo también el trabajo editorial su ocupación primordial. En el lejano oriente fundó numerosas estancias misioneras e incursionó especialmente en la radio de aficionados para difundir el Evangelio a nivel masivo, labor que prosiguió en la Ciudad de la Inmaculada cuando regresó a Polonia en 1936. En septiembre de 1939, el Reich alemán invadió alevosamente Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. La ocupación del país fue muy rápida, pero en la nueva situación a los invasores les empezó a molestar la presencia de San Maximiliano María Corbe. Finalmente, un año después, en septiembre de 1940, fue aprehendido por los nazis y trasladado al campo de concentración. Fue liberado en diciembre, pero en febrero de 1941 fue detenido otra vez y en esta ocasión enviado al campo de exterminio en Auschwitz. Al llegar al siniestro sitio, volvió a cambiar de nombre, dejó de ser Maximiliano María y pasó a ser el número 16670. En Auschwitz le fueron asignadas las labores más humillantes, como el transporte de cadáveres al crematorio. Sin embargo, aquí brilló su espíritu de ayuda y de amor al prójimo. Debido a la fuga de un prisionero, los nazis tomaron represalias matando de hambre a otros diez. Uno de los desafortunados comenzó a gritar y a llorar, pues era casado y padre de familia. Entonces, el número 16670 se ofreció para morir en su lugar diciendo, soy sacerdote católico y no soy casado. En la celda de las hambrunas, San Maximiliano sobrevivió a los otros nueve desdichados. Se dice que se le oía cantar y rezar a cada rato. Desesperados, los nazis lo asesinaron aplicándole una inyección de fenol. En el año 1982, el Papa Juan Pablo II canonizó a Maximiliano María Corbe, llamándolo patrono de nuestro difícil siglo. Es también santo patrono de los periodistas y de los radioaficionados. Nuestro santo de este día nos enseña, junto con San Juan, que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Hoy celebramos también el Día de San Arnulfo de Suazón, Santo Domingo Ibáñez, Antonio Primaldo y compañeros mártires, Beata Isabel Renzi, Beato Ricardo Atánez Castro. Gracias por ver el video.